Intro Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo el unboxing y las primeras impresiones de este terminal El Yoni M5 Plus Posiblemente puede ser el terminal con mejor batería del mercado Porque tiene 5.000, 20.000 emperios de batería Y lo primero que nos damos cuenta al abrir la caja es que tiene un packaging excepcional Tiene bastantes accesorios que otras marcas tradicionales nos traen Como pueden ser unos auriculares, como puede ser una carcasa para el terminal Un protector de pantalla Te dais a tener en cuenta que otras marcas nos están haciendo Y la marca Yoni apuesta por ello El diseño del terminal es bastante bueno Un cuerpo totalmente metálico, un Chessie Unibody Con la pantalla 2.5D, esta curvatura que tiene Y tiene otra curva por detrás, el altavoz está en la parte trasera Y tiene un agarre que es bastante bueno Es bastante premium en los materiales de construcción Para tener 5.000 mAh de batería No es de un grosor excesivo Tiene 8,8 mm de grosor O sea que es un grosor que está bastante bien Si lo vemos físicamente, en la parte derecha tenemos el botón de subir y bajar el volumen Y el botón de power Y una bandeja para tarjetas micro SD hasta 128 GB Parte lateral izquierda Una ranura para tarjetas micro SIM Dual SIM, tiene dos tarjetas micro SIM Y tiene dos e-mails O sea que por ejemplo te podrías tener dos WhatsApp Parte inferior Puerto USB tipo C Micrófono Y el auricular En la parte frontal tenemos la cámara de 5 megapíxeles Los accesorios de proximidad Y el auricular Parte inferior El botón de home Botón de atrás y botón de multitarea Que también el botón de home hace a veces de accesorios de cuidados finales Que va bastante bien, va bastante rápido En la parte trasera tenemos la cámara de 13 megapíxeles Con el flash LED El logotipo de Yoni Abajo pone la serigrafía de Yoni Y el altavoz La pantalla es una pantalla de 6 pulgadas En resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles El procesador es un procesador octa-cores 64 bits Con 3 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento En conectividad pues tenemos Wi-Fi Tenemos Bluetooth Tenemos GPS Tenemos radio FM Y la verdad es que cuando lo tocamos Bastante fluido Va, lo tocas y va bastante bien En las transiciones La capa que tiene es la capa Migos Una capa especial que tiene Yoni Encima de Android 5.1 Lollipop Como comentaba la cámara de 13 megapíxeles Tiene el modo este Pro Que puede subir la ISO El enfoque Hacer varias cosas en modo Pro Y tiene bastantes modos Como modo Beauty Y algún modo que está bastante bien En rendimiento va bastante bien Google Airs Algún juego que he jugado La verdad es que es bastante completo En rendimiento En unos días veréis el análisis Más exclusivo Ya veremos las horas de pantalla Que nos hace Cuánto nos dura la batería Cuál es el rendimiento Cómo funciona la cámara Para ver en global Este Yoni M5 Plus Y por último comentaros Que el sensor de guardia de acilare Va bastante bien Va bastante rápido Es un botón Que lo pulsas Y se desbloquea directamente La pantalla O sea que va bastante bien Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis darle un me gusta Si os podéis suscribiros al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego ¡Gracias!